Me equivocas si te piensas que voy a llorar Nadie le perdona ni mi herida Me llores, no me flores, no te voy a escuchar Vete con la otra, tu boca mentirosa No te voy a escuchar Tu corazón de miel es más que una carnada De tu alma infiel Dijo mentiroso, si vuelves a buscarme No respondo Tu corazón de miel Puedo hacer pedazos de una forma cruel Pasaste a los recuerdos Y alguna vez te amé Hoy ni me acuerdo Te quiero dar si te piensas que voy a llorar Nadie le perdona ni mi herida Me llores, no me flores, no te voy a escuchar Vete con la otra, tu boca mentirosa Tu corazón de miel es más que una carnada De tu alma infiel Dijo mentiroso, si vuelves a buscarme Yo no respondo Tu corazón de miel Tu corazón de miel Yo no puedo hacer pedazos de una forma cruel Pasaste a los recuerdos Y si alguna vez te amé Hoy ni me acuerdo Yo no puedo hacer pedazos de una forma cruel Tu corazón de miel Y si alguna vez te amé Gracias